hola a todos bienvenidos a este canal otra vez para lo que está aquí por primera vez mi nombre es Sariemi y para los que regresaron hola como ya pudieron ver en el título este vídeo se trata sobre la tienda Tiger es mi primer haul sobre esta tienda espero que no sea el último encontré varios vestidos no fueron muchas cosas este vídeo será bien corto como ya pudieron notar seguramente pero las piezas están bien bonitas ok hay algunas que voy a devolver ya más adelante van a ver pero antes de empezar el vídeo quiero agradecerles porque estamos creciendo poco a poco y también invitarles a que se suscriban si les gusta este tipo de contenido sobre ropa y eso y también compartan el vídeo denme su like y todo eso ok entonces miren esto que tengo puesto no es de la tienda ok para que posible me preguntan esto no es de la tienda esta blusa no es de la tienda para porque ustedes me van a preguntar esta tienda es de Ross ahí hace mucho que la compré pero lo que sí tengo puesto de la tienda ahora mismo son estas argollas miren qué bonitas están son unas argollas ancha que se están usando mucho estas costaron 8 dólares no es de un buen material por eso son bien económica no creo que vayan a durar todo el verano un ejemplo pero vamos a darle el beneficio de la vela ok me encantan tenía tiempo buscándola y finalmente las encontré entonces yo voy comiendo la pieza aquí les voy a mostrar y luego el vídeo por aquí de cómo me queda a mí todos los vestidos que yo compré son size medium ok y también les voy a mostrar unos t-shirts básicos que compré también un rosado y un blanco aparte de los vestidos que también se lo voy a modelar ok entonces voy a empezar con los vestidos todos son 6 medium como les dije todos estos vestidos señores que están que están bien bonito para verano y tienen los colores de verano y todo eso estaban en especial ok a un 50% de descuento y yo aproveché y digo que aquí cogí los vestidos y aproveché el especial y todos son 6 medio el primero este es el primero que estáis miren verdad miren todos los vestidos traen esto que es para ponerlo en la fecha creo que es muy desesperante yo se lo voy a quitar a todos ok todos los vestidos son de la marca guayo facebook algo así miren este está roto yo no me fijé cuando lo cogí no me di cuenta porque estaba como amarrado y entre la pecha y todo eso no me di cuenta pero está roto este lo voy a devolver pero así roto no importa me lo voy a medir para que por lo menos vean cómo queda este corre bien grande porque es medio y él me quedó o sea no me quedó tan él me quedó pegado pero no ajusta bien entienden porque estira bastante eso si usted es él lo puede coger medio y si es small coja los tres moles y así sucesivamente mírenlo aquí es como un color peach como y el botón y es bien bien bonito no sé para que el vídeo no se haga tan largo como les dije voy ahora con este miren qué chulo miren qué bonito está este es amarillo es una tela como arrugada media rarita y se amarran aquí arriba como les decía señores que este es el otro vestido para ver cómo me queda por aquí no voy a dar muchos detalles de 6 medium estira bastante no sé si es transparente y transparente pero si no se van a dar cuenta aquí en el vídeo y así porque si escuchan unas voces son mis hijos que están en el patio jugando y ellos no entienden que yo estoy grabando entonces ok entonces señores ese es el vestido número 3 miren qué bonito está está raro pero el verde y el fusia se está usando muchísimo entonces por eso lo cogí miren qué bonito van a ver por aquí cómo queda verdad esto aquí de este vestido se puede ajustar si lo quieren más suelto más ajustado aquí tienen una cosa bien sexy ya lo van a ver que no le he dicho los precios dios mío miren este costó 15 dólares verdad este que está aquí el precio de los otros dos se lo voy a dejar en la cajita aquí debajo entonces miren yo me siento a ver mis vídeos yo digo entonces más de 100 veces y nadie es capaz de escribirlo ahí abajo ni quejarse me gusta se le agradece miren todos los vestidos son de la misma marca guayo facebook creo que sé que se dice todos son 6 medios como le dije al principio miren este este se puede usar hasta de noche está bien bonito es que me encantó el color de verdad estira estira bien se tiene que preocuparse un ejemplo si compra su size no se preocupe que si no le va a servir ni nada de eso porque estira bastante tiene una forma bien chula ok este costó 15 dólares también estaba 50 por ciento de descuento y van a ver cómo me quedan todos los vestidos como siempre por aquí este me gustó también otro de mis favoritos es bien sexy pero ese es de los agro miren qué lindo miren qué bonito igual 6 medio este estira también pero no igual que el otro estira menos costó igual 15 dólares miren aquí el sello de clíderes lo que también hay miren qué bonito se me encantó el color también van a ver cómo me quedo por aquí y voy a dejar los vídeos de este lado verdad en target yo antes y yo siempre he ido tarde no me gusta mucho me gusta todo lo que yo viene para los precios de ellos me gustan mucho porque verdad hay sitio que venden más barato pero ellos tienen mucha cosa bonita el punto es que ellos siempre tenían ropa como aburrida como colores y como aburrido como una moda aburrida pero ahora se han puesto las pilas señores para que usted vea lo que hace chin chin tiene todas las tiendas rápidas se han puesto la pila han puesto moda juvenil colores llamativos y así cosas bien bonitas yo quedé sorprendida a mí no me acordaba yo compré una blusita que es la próxima bien bonita mirenla por aquí es una blusa con los colores que se están usando ahora juntos ahora se están usando todos esos colores fuertes junto el naranja con el fusia y así este es naranja y fusia una blusita bien sexy bien veraniega sé que se dice verdad veraniega disculpen la boya señores una cosa inevitable entonces miren la blusita aquí esta me quedó un poquito grande de atrás esa es medium es de la misma marca y costó 12 dólares mirenla aquí van a ver como me queda por aquí como yo me la combiné como me quedo bien bien bonita vean más colores de esta y el más llamativo que no me gustó me gustó verlo o sea me gusta me gusta el vestido pero puesto no me gusta porque él no estira se le estira de aquí verdad de aquí me quedo grande pero entonces de aquí no estira porque es una tela chifón y el chifón como ustedes sabrán no estira entonces qué pasa el es medium ok bien costó 25 dólares costaba 50 yo lo entendí pero qué qué pasa con él que él como que queda como que no ajusta el cuerpo como que no 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 destaca mis curvas verdad porque le como como un cuadrado entonces no va para atrás también junto con el roto porque no me gustó la forma fue el más caro y fue el que menos me quedó bien para decirlo así ok entonces este no me gustó ahora le voy a mostrar los básicos también que tienen en todos los colores eso está muy muy bien ya yo la haber rosado de los dos que compré y quedó nítido o sea bien no se debara todo bien costaron cinco dólares y se lo voy a mostrar ahora miren como les decía el primer miren el t-shirt aquí el rosado que ya la ve ven es de la marca la misma marca white miren ese está lavado yo lo lavé y lo doblé miren cómo quedó igual el cuello un poquito que se le como que se le no sé pero esto me gustaron bastante cinco dólares no está nada mal son un poquito creo que como corto entonces estamos como que no lo hice así para grabar perdón con dios delante no se ve no se ha visto nada miren aquí está la blanca que es cuello B y es medium aquella es L y este es medium porque de esta no había L y yo como quiera la quería y la dejé la cogí medium y me quedé un poquito pegada para mi gusto pero no importa esta es cuello B también la tela muy buena yo no he lavado estas o no sé pero supongo que se quedará igual como la rosada y así entonces mi gente ya eso fue todo pues eso fue todo por el video bien corto pero todo lo que le mostré vale la pena excepto los dos vestidos que le dije el de las plumas que no encaja o sea no entalla y el que llegó roto pero los precios los estilos de los vestidos ahora para verano están bien bien chulos se lo pueden poner con flats se lo pueden poner con tacones y así como quieran entonces pase a importar que lo que tengan los que tengan un target cerca pueden pasar y darse una chequeadita había muchas cosas más había muchísimas cosas pero yo verdad no me iba a volver loca entonces cogí más o menos lo que yo me hace falta en mi closet entonces ya saben no olviden suscribirse dejarme su like compartir el video comenten aquí debajo cuál le gustó más cuál le gustó menos los comentarios son gratis no tengan miedo y ya nos vemos en un próximo video bye bye no 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 no